mira este es el tripac así porque este es el desierto por eso está sucio pero este es el cambio tipo de camión que le dieron a este gente que le pusieron cosas a nuevo lo que pasa que lo traen de yameca es un internacional está nuevecita 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 y le dan el list y todo está dentro de su la máquina porque no está ni usado está nuevo no es nuevo lo que pasa es que lo traen yo creo que éste lo tenía que haber tenido otro chofer porque lo saco de ahí tiene que verse de que se le quitaron otro chofer o algo quien sabe esta otra pero tienen otra también tienen otro yo pensé que solamente tenía internacional para los lees pero tienen este otro y otro está bien nice este también es usado este es usado si por eso que ellos tienen dos alternativas te lo traes si lo tienes nuevo 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 es una cosa y cuando ya los tienes así pero éste se lo dejaron se lo están dando así de sucio de sucio de allá de así se ponen los camiones puras a lo mismo internacional parece que lo que tiene es puro internacional si pero no lo usan porque en el arby no sé yo no sé por qué te obligan mira cómo es ya tengo el sucio dicho ahí está bonito este es si o o o o